¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de GTA V Online Y sean bienvenidos amigos al octavo capítulo de la serie de las misiones del taller Y estoy aquí con mis socios y amigos Spider Guiri y el maestro Serif Marcos ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas Bueno amigos, lo primero que tengo que comentar amigos antes de comenzar el octavo capítulo Tengo que daros una mala noticia amigos Y es que he visto en un vídeo de un youtuber que probablemente que los servidores de PS4 y Xbox One Del GTA V Online Probablemente amigos cierren los servidores para siempre Así que esto lo he visto en un vídeo Se supone que la fecha, lo dicen, hay una fecha exacta Y es el 16 de julio de 2022 Y bueno, la verdad que no es de todo cierto No es de todo claro esto, ¿vale? Pero probablemente haya un cierre de los servidores de PS4 y Xbox One Del GTA V Online Y esto puede joder bastante Y más para nosotros Y más para David, para Marcos y para mí Y para Alberto y para Sugar Brownie Que en este caso nos puede jodernos un poco Porque somos los que jugamos al GTA V Online Bueno amigos, pues hoy ha llegado el gran día en el octavo capítulo Que lo primero que muchísimas gracias Porque en el séptimo capítulo Ni más ni menos que lo rentamos con 9 likes Solamente faltaba un like más Si hubiésemos llegado a los 10 likes Bueno amigos, recordad que en el séptimo capítulo Episodio en el cual amigos Pues hicimos las misiones preparatorias del contrato de la prisión Que lo primero que hicimos fue infiltrado Que tuvimos que ayudar al primo de 60 a Leildy Y él se entregará para entrar en Bolingbroke E identificar a los objetivos Y la segunda misión preparatoria que hicimos del contrato de la prisión Fue acceso Encuentra una manera de pasar por encima de la valla perimetral de la prisión Que en este caso pues encontramos un remorque Tenemos que coger un camión y llevarlo al punto Donde se supone que van a montar una rampa Para poder acceder dentro de la prisión Y ahora se viene el golpe amigos Que es lo siguiente Cuélate en Bolingbroke Y asesina a todos los objetivos identificados por Leildy Bueno pues vamos a comenzar amigos Y ojo porque recordad amigos Que como pago nos dan 175.000 dólares Bueno 175.000 dólares Bueno a mi me lo dan a mi En este caso me lo dan a mi y ojito Bueno se ha coge yo creo que busca vida no David Si Busca vida La del fusil Si 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 mejor Vale pues Confirma ajustes Si se mete un jugador le echo directamente Cerrado Ya está Está cerrado Así que ya está Pues no se puede meter nadie No se va a meter nadie Estamos nosotros Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1 Venga ya A esta lesión si que me gusta a mi bastante Esta si te gusta Bueno amigos ahora soy de nivel 114 Y ojito porque Tengo una Buenísima noticia que daros amigos Pero esto Os lo diré Esto lo diré pues Para cuando acabemos Cuando acabemos el golpe Bueno voy a cogerme Tai Gater de 60 Que raro vale Vale voy a cogerme Yo creo que la patate y pez gordo Y ojo amigos voy a cambiar Me voy a ponerme de máscara Pues espérate si encuentro la que más me gusta Que la que más me gusta Es la de Táctica Aquí está Bueno amigos Tengo que comentar Lo siguiente Y es que amigos Me he comprado la máscara táctica De camuflaje Claro Porque esa es una de las Máscaras que más me gusta Y es así No hace falta Se me olvidó enseñarlo amigos En el séptimo capítulo Y obviamente pues Va a ser así Yo creo que voy a quedar Más de pez gordo yo creo Y ya está Bueno amigos Vamos a comenzar ya el golpe Así que Y vamos a ver Tenemos que asesinar A los siguientes objetivos Y luego tenemos que rescatar A Lil D De un autobús De la prisión Pero bueno Estoy haciendo un pequeño Hoy allí he hecho un pequeño spoiler Pero bueno No se va a notar Lo que he dicho Pero bueno Que en este caso Tenemos que ir a la prisión De Bolinbrook Y asesinar A unos objetivos Que nos puso Lil D En este caso Que nos ha puesto Lil D Pero bueno Así que vamos a ver Anda al final No Voy con el Fister Además Bueno Se me ha bugeado el coche Que raro Bueno Pues amigos Voy al final Con el Fister Rowler Que al final Se me ha bugeado No se porque el coche Es muy raro Vea la penitenciaría De Bolinbrook Vale Pues al final amigos Voy con el Fister Rowler La primera Primer golpe Que voy con mi coche Con un coche De los que tengo En el taller Vale Y ahí se supone Que acabo de Bueno Nos hemos ido Muy atrás No se porque Pero bueno Tengo un pequeño problema Con el Fister Rowler Y es que no le tengo Equipado los neumáticos Antibalas Así que Para esta misión Me va a joder Demasiado amigos Porque no lo tengo Y no se Y eso Que es muy raro Porque me he elegido El Tailgater ese Pero la verdad Que es muy raro Que no me haya saltado Y espérate Que ahora mismo Estoy teniendo problemas Vale Ahora Vuelvo a recuperar esto Vale Vamos a ver amigos Vale Pues De momento vamos bien Vale Bueno Me la acabo de pegar Perfecto Me la acabo de pegar Nada más comenzó Me la he pegado Hay a la persona ahí Que está caído Si ¿Ha caído con una moto? Si Como lo sabía Pues tengo yo problema Y es que me he cogido Un coche Que no me tendría Que haberme cogido Bueno No pasa nada Pero no es muy rápido Bueno Es el Fister Rowler Pero bueno Es el Bueno Es el coche Que le tengo aquí En el garaje En el taller Pero bueno Es que no se Me ha puesto como ese Digo Me he puesto el Tailgater SD60 Pero Que raro No me ha salido La verdad No se Ha habido Se me ha buscado el coche O yo que se Pero Lo más raro Que me ha pasado Ya Pero no quería El Rowler Bueno Pero es la primera vez Amigos Que estreno A ver A ver Con la rampa Paso yo Que yo Que esto Primero Si 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 Por el marco Marcos Tu primero Corre Corre Tu primero Estás seguro Vamos a pegar Vamos a pegar Estoy aquí A ver Ponte bien Ponte bien Ponte Ponte Ni la recta Enfira Ponte en fila Mira Sabes como se hace esto Gente Esto se hace así 3 2 1 Jerónimo A la primera Vamos Recuerden Recordar Dios Ojo Ojo Bueno Cuidado 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 Vale Recordad Tragia Por los objetivos David Puede que vaya Contigo Después en el coche Yo creo Vale Vale Recordad Amigos Piso La ametralladora Estamos con buscavidas Vale Que hayan recordado Que hay uno No Era por el otro lado Era por el otro lado Recuerda Era por el otro lado David Había que dar la vuelta No 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 Vale Tengo cuatro Estrellas de búsqueda Vale Marcos Encima me das Madre mía Casi me das David Ya pues te he dicho Que te quite Encima me quedo atrás Mis ruedas son más blindadas Y eso Pues la mía no Pues la mía no son nada blindado No Lo siento Raúl Lo siento mucho Por parte Lo siento Ya No No pasa nada Acabo de ver una furgo De Ay Lo de arriba Mira esta la mierda Como desde arriba ¿Te han dado? A ver va Aquí había un objetivo Aquí había un objetivo Recordad Cuidado Cuidado con la policía Bajamos Cuidado aquí Cuidado Cuidado aquí Yo me bajo Vale Primer objetivo Matado ¿Cómo se ponía La vasca de identidad? Espere que no lo tengo puesto No lo tengo puesto Qué raro No 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 lo tengo puesto Los ha explotado ya estos Vale Vale ok Ok Vale Espere que ahora Había que irse por aquí Si más no me acuerdo Si Siente Siente Vamos No 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 Para aquí no era No era por aquí No era por aquí Plan B Plan B No era por aquí Era por el otro lado Era por el otro lado Era por el otro lado No No para aquí no era No Era por el otro Era Si más no me acuerdo Era por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí David Era por aquí Estamos aquí Cuidado El objetivo Me he salgado aquí Me he salgado aquí ¿Dónde me trae este? Detengo aquí Detengo a tiro Detengo a tiro No Vale Vale ¿Me ha matado? Venga va Dos Vale dos Queda dos Están en el otro lado El otro está al otro lado Ahora ahora si Ya le puedo poner la máscara Ahora si Espera espera Voy a ir en el coche de David No Me voy en el coche Vale David David Con dos es tú Me voy contigo ya Marco Móntate Móntate en el coche Me voy contigo No No me voy Que me matan Tío David Aperitivos Vale Vamos para el otro lado Vale En este caso Me llevo yo Si no David Por donde hemos venido Por donde hemos venido Si no Date la vuelta Date la vuelta Por donde hemos venido Por donde hemos venido Madre mía Por donde hemos venido Venga va Vamos Vale 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 Vamos bien Vamos bien Oye pues ya Dos enemigos Eh Eh Me he eliminado ya dos Cuidado Madre mía Hoy estoy teniendo un buen día Madre mía Madre mía Me dan Madre mía Eh Puf Tiro de la ruleta Y va me toca lo mejor Si 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 Creo que No 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 Tío Por donde Es por aquí Es por aquí Si 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 Vale si no da igual Asesino ya el cuarto objetivo Marcos Asesino ya el cuarto Si no Espera Espera Me meto yo por detrás Si no Asesino ya el cuarto objetivo Si no Me espero yo Me espero yo Marcos deja Deja Si no lo asesino yo El cuarto objetivo Cada arquitectura de la poli Yo me encargo del objetivo Guay Si Venga Venga Que está aquí Que está aquí El otro Vale me lo cargo A la mierda Me lo cargo Que me lo hago Me lo hago Me lo he hecho Me lo he hecho Me lo acabo de hacer Me lo pico Me lo acabo de hacer Me lo pico A los cuatro A los cuatro y nada Chicos Coger a esa parte Por donde salgo Por donde salgo Por donde antes Como que por donde antes Creo que estoy dentro De la prisión Que estoy dentro Que estoy atrapado Estoy atrapado Que estoy atrapado Que estoy atrapado Que está jodido Que está jodido Tío pero por donde habéis salido Marcos Por ahí donde ahora te has venido Donde te ha bajado Como que por donde he bajado Pero si Como salgo Que estoy muerto Tío Nada Sube por aquí Marco me bajo y monto ¿Donde tío? Date prisa Porque estoy muerto Es que estoy muerto Es que estoy muerto ya Voy a buscar Voy a buscar la salida Voy a buscar la salida Es que estoy muerto ya tío Es que estoy muerto ya Es que estoy más por dentro De la prisión Es que ya estoy por muerto Voy a ver Voy a ver Voy a ver Vaya No estoy muerto tío Ya estoy muerto Estoy ya muerto No tío No pasa nada Porque apareces aquí fuera No pasa nada Estoy fuera Estoy fuera eh Marco ven aquí Vale, vale, vale A por mi Ah rescata a Lindy Es verdad Corre Eh joder macho tío Pero porque ahora aparezco fuera Vamos a por ti Sube David Pero como voy a subir Si ya estoy Como voy a subir Me van a matar tío Me van a matar Me matan Me matan Me matan tío Me matan Me matan Si es que porque Si es que Que no se puede salir por aquí No se puede salir por aquí Marco Dios Date por Raúl Yo voy Tío estoy aquí afuera Es que estoy aquí afuera Disparad Que puedes entrar Marco Puedes entrar Se puede entrar Se puede entrar Ya está ya está Te rescato Corre Vamos A por Lindy Vale vamos a por la Vale vamos a por la rapa Vamos a por la rapa No tío Además que está Hostia puta morir Ah vale Es que eres jatada a Lindy Si es verdad Al autobús Es verdad Si era el autobús Era el autobús Era el autobús Vale bien Menos mal que me ha pillado fuera Esta aquí Si Tengo aquí la pistola ametralladora Si no La tengo aquí La tengo equipada 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 David va 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 No no ha sido Marcos Ha sido Marcos Yo no estoy conduciendo Marcos Marcos como la cabeza Este teras Marcos Marcos va 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 Joder vamos Tío haberme dejado Me conducir si no Haberme dejado Me conducir Pero por donde vas Por donde vas Por donde no hay polis Hemos quedado por ahí Tío déjame conducir Expulsado Que has expulsado Que has expulsado David conduces tu Vamos Tira Si 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 Tira Que no conduces Porque te estás yendo Por donde no debes O yo que se Y me voy a poner Al final de los nervios Así que no Si el camino Vas a seguir el camino No va a ser el camino ni nada Si esto ya lo he hecho una vez Coño Si pues Me fío más bien de David Que yo que se No me fío Me fío de los dos Pero que Si no Con dos coño Si no eh Vale si Intenta eso Vale Está a dos kilómetros Voy a decir Voy a ver donde está El marco Voy a ver donde está Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está en Valle de Tongia Valle de Tonga Valle de Tonga Tonga Ya 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 lo he visto Cuidado Cuatro estrellas Deja de conducir a Raul Deja de conducir a Raul Si Deja A Raul Que salgo de aquí Si Yo mejor disparo Vamos No sabe que Raul Que automáticamente Se sube Ya está Hostia vale Ya está aquí Está entrando a la ciudad Lo tenemos jodido Vale Y eso Porque en la ciudad Hay más poli Ya Tranqui Ya Vale Va 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 Me la hago Me la hago Me la hago Adiós Me estoy cargando Alicotero Vale 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 Ay 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 Bueno a ver Bueno amigos A ver a cuantos likes Lo podemos reventar En el octavo capítulo Y uno recordar Que mañana Domingo 27 de marzo Vais a tener Amigos El noveno Bueno el noveno capítulo De la serie De las misiones del taller En el cual amigos Pues haremos Las misiones preparatorias Del siguiente contrato Que No se sabe Cual voy a hacer Porque probablemente Haga un contrato Que no haya hecho Todavía Pero bueno Espérate Que me van aquí A ver Nos la jugamos A una sola vida Y el pelle Así que Pues bueno Eh la hecha bien Nos la jugamos A una sola vida Y el pelle Bueno bien A una sola vida Y el pelle Ahora mismo Así que Si fracasamos No pasa nada Porque empezamos A rescatar a Lee No 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 Venga Di que si Si Buf Vale Tranqui Creo que puedo Eh Tranqui Creo que puedo Creo que puedo Hacerlo Creo que puedo Hacerlo Cuatro de búsqueda Cuatro de búsqueda Buf Me estoy quedando Vale Quince Buf Me estoy quedando Creo que sin esto 2.31 Cuidado Vale Ojo Vale Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Es más complicado Ya la ciudad Hostia La ciudad Es más complicado Ya eh Voy a por donde voy Porque es que Ya 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 se ve Ya se ve Ya se ve Vale No se por donde voy a ir No se por donde ir Ahora mismo eh Vale 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 Voy a seguir por aquí Quedo kilómetro ya eh Es que No se a donde lo llevarán En este caso Creo que como no se a donde Creo que como no se a donde El aeropuerto Es que Cuidado que hay un coche Aquí saliendo Apártate colega Pues si Si Pues el aeropuerto Pues si Vale Donde la otra Vale Donde la otra Vale Donde me pasó la otra vez Vale No se Creo que Como sea dentro del aeropuerto Es que no se donde llega En este caso Lili Pero bueno Le he mirado el mapa Le he mirado el mapa Al aeropuerto Quiero al aeropuerto ¿No? Vale Pues vamos al aeropuerto Bueno y ojito amigos Porque tengo que comentar Lo siguiente Y ojo porque Sabéis cuanto dinero Tengo ahora amigos Os acueréis que tenía Como no se si me acuerdo Como 3 millones O 4 3 millones Vale Ojo porque ahora tengo 11 millones 897 mil Eh 700 Eh 663 dólares Ojito 11 millones Que te he dado Que te he dado El calle perico Por una parte Tú Por una parte Eh Volverla a actualizar Por favor Si No la actualizo yo Nada ya está Actualizado 3 kilómetros Que Buu Esto se complica Esta La ciudad Ya se complica Ya eh En la ciudad Ya es cuando Se complica Además Hay enfoques De la policía Si no También Pero es más lento Ala Y ese coche Tú Iba haciendo Como un drift Ahí Bueno 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 Espérate Bueno Vale Gracias No sé Que acabas de hacer Pues salvarla Salvar el coche No sé ni como Lo he salvado ahí Sin comentarios Pues no sé ni como Lo he salvado ahí Vale Cuidado 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 Vale Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vale Yo estoy Vale Estoy dando las ruedas Vale Nos acercamos Al ilí Gente Vale Le he dado la rueda Le he dado Esa era el aeropuerto Esa era el aeropuerto Donde la otra vez Como sabía yo Que iba a estar Donde el aeropuerto Le he dado No La rueda No Creo que si A ver Que ya no tengo ni idea Que es que estoy Estoy conduciendo Va está Que es que está aquí Lildi Detro del aeropuerto Está dentro del aeropuerto Está entrando En la terminal Está entrando Está entrando Está entrando Usa la rampa Usa la rampa La rampa Me la suda la rampa Ja Cuidado aquí Hostia Está aquí Está aquí Está aquí Es que está aquí Es que está dentro Lildi Sin comentarios Nos pise los talones Vale Vamos a hacerlo Como en la final Que creo que No se podía hacer esto No lo se pude Vale tío No no Ah Mierda Me puso así que Mierda Vale No Ve saliros Y a matar Con todo Vamos con todo A por todas Estaban muertos Estoy muerto ya Estoy muertísimo Estoy muertísimo Vale Me ha curado No rindáis No rindáis No rindáis No está dentro De un De un este Cuidado Necesito que ayuda Ya eh Necesito que ayuda Donde estoy Ya dentro Estoy dentro Estoy dentro De la guard Vale Está adelante Estoy a puta De morir tío Estoy a puta De morir No Ya no me queda Nada tío Estoy a puta De morir Ya estás muerto Es que estoy muerto No es que estoy Vale Ya está Ya está Vale Rescatarle Vale Está ahí Está ahí El autobús Rescatarle Uno de vosotros A Lady Le rescato Yo si no Me la juego Me la juego Me la juego Marcos Vale Vale Marcos Marcos Deja Vale Súbete Si no Si no No vamos En el avión Sube contigo Al punto de entrega Me voy en el bus Sube, sube, sube Sube al bus Al bus De la escolar Con el bus Oh, el bus De la prisión Me están disparando Tío Al túnel del metro Al túnel del metro Al túnel del metro Me da igual Me la repampi Me la Me la repampi Infla El punto de control Voy a ir al punto Mira Me voy a ir A meterlo Dentro de un túnel Porque es que Si no, macho Me van a pisotear La poli No, tío Voy por aquí Voy por aquí Oye, pero es muy buena Nos hemos pillado El autobús Una pregunta Raúl Mira, me da igual Me voy a ir a punto de control Mira, me da igual Me voy a ir a punto de entrega ¿Eh? Beb Este bus Este es de la vida real De la prisión, ¿no? De la vida real Mira el helicóptero Mira el helicóptero Mira el helicóptero Nos pillo Vale ¿Esto está en la vida real Este bus Raúl De la prisión? Sí, sí está Sí existe El autobús de la prisión Sí existe En Estados Unidos Es esta Pero en España Es más diferente A ver Si podéis reventar atrás No podemos, ¿no? No podemos, ¿no? Yo tengo pistola Para reventar Pero tengo Vale, vale Creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo Dios, tío No, no, no Acabo de callar Acabo de callar Vale, vale, vale Creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo Creo que puedo lograrlo, ¿eh? Creo que podemos lograrlo, ¿eh? Vale, voy a meterme Voy a aguantar A ver si es que puedo Llegar al túnel del metro Voy a intentarlo Va, va Me queda solamente 10 de cola Y me la voy a jugar Me la voy a jugar Si tengo poca vida, ¡pum! Me lo voy a tomar por culo Dios, buenas Me están tiroteando ya Está bloqueando Vale, ya está Vale, me la juego Me la juego con el PG Me la juego con el PG Adiós el autobús No, 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 no No me huerques, colega El buen del escolar No me huerques, colega Al túnel Alto va por culo Me voy al túnel, macho Estoy aquí al túnel Hasta el túnel Está envolcando Se quieren volcar No van a poder No pueden Justo estaba Bien Bien Buen trabajo Ahora me tengo que librarme Ahora me tengo que librarme ya, eh Tengo que librarme ya de la... Vale, para, 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 para Escóndete de aquí Ya, ya, si voy a esconderme ya Los trucos de Raúl Lo he dicho Si es que esconderme en los túneles Es que se me da bien, macho Es que yo, mira como yo me sé Los trucos de huida, eh A ver, el bus eso está de la vida real A ver, en Estados Unidos Hay escolares que es Es diferente color del bus El bus es amarillo y así Era así, ¿no? A ver, amarillo y negro No, es amarillo, es amarillo En la vida real Esto es un autobús escolar Esto es en la vida real Es amarillo Vale, ¿te imaginas que viene por aquí Un coche de la policía ahora mismo? Me parto Me parto, bach Me parto No, porque mira Están aquí por alrededor Vamos Sí Objetivo Objetivo completado Escapa de un nivel de búsqueda De tres estrellas Vamos Menos mal, macho Dios Vamos Vale, vamos Hemos rescatado a Lildy, amigos Esto es lo que tenemos que hacer Eliminar unos cuantos objetivos Hoy me he salido totalmente En este capítulo Hoy me he salido totalmente Madre mía No, hoy ha sido mi mejor día Hoy tengo que decir que hoy ha sido El mejor día Hoy Hoy ha sido mi mejor día Me hago cuatro kills En el Fortnite Uno Me hago un doble Me he hecho un doble kill En el Fortnite Con un Más con un Luego lo de Batman Madre mía Es que Primero lo de Batman Luego lo del GTA Poder tirar la ruleta Y luego Buf Y ahora esto Lo del GTA Y luego Después lo del Fortnite Y ya por último Lo de Y ahora lo del GTA Madre mía Es que hoy me he salido totalmente Madre mía Me he cargado los cuatro objetivos Yo, eh Cuidado Aunque sea Gracias a vuestra ayuda también Pero que me los he cargado yo Que es que vamos Aquí pone la letra La pone Bus Go Que Penitenciar Están Prisión Ah Bolinbroke Bolinbroke Penitenciari State Prisión Prisión Estatal De Bolinbroke Prisión Estatal Bueno Perdón Es Prisión Bueno Prisión De Penitenciaria Estatal De Bolinbroke Que ha pasado Ah Que vale Que vale Que hay una escena Vale Vale No ha pasado nada Sino que ha habido una escena Amigos Pensabas que íbamos a fracasar Que íbamos a fracasar Que creéis que íbamos a fracasar el golpe Pues no amigos Ahí está 60 Ahí estamos nosotros Nos da la parte Ahí está La carta Que es donde entrega el dinero Y amigos Misión superada Misión de contrato superada Y ojo al dineral Bu 157.500 dólares Oh Dineral Dineralco Creo que ya Con este dinero Voy a llegar a Pues 12 millones 12 millones Y ojito Porque ahora mismo Tengo 11 millones Amigos Porque estoy ahorrando Para comprarme El Bueno El club nocturno Más el Terrobite Porque necesito La opresión MK2 Y la necesito Tunear En este caso Pero bueno Pero bueno Ya por fin Amigos Buf Madre mía Ahora ya se viene Pues si no No vamos a ir directamente Al taller Amigos Y Pues vamos a seleccionar El siguiente Contrato Que vamos a ver Cuál es el siguiente Contrato ¿Vale? Porque bueno Este contrato Es uno de los que Más le gusta A nuestro amigo David En este caso Y por eso Le he seleccionado Este golpe Bueno si También Bueno a ti también Bueno podemos saber No sé cuánto dinero Os habrán dado Yo creo que 50.000 dólares Os habrán dado Pues si 50.000 dólares 157.500 dólares Que nos han dado Bueno El vehículo Que hemos usado Es el Growler Que bueno Ojo Ala Y este coche ¿Tú? Bueno Es mío Pues esta es que Me lo llevo Eso ni Te lo sueñe Es Raúl Que me ha metido A otra sesión Bueno ¿Y eso? No sé Esto me lo compré Vale Ponte un momento Light David Rápidamente Porfa O terminalo vosotros Da igual ¿Lo terminan vosotros El vídeo? Sí, sí, sí Terminalo vosotros Raúl Eso está Eso está En la tienda Bueno pues Bueno en la tienda Este es el Pero este es el tuyo O es de Es mío Es mío Me lo he comprado A ver A ver Ha comenzado Que estéis en mi sesión Por eso he dicho Es mío Me lo he comprado A la tienda Raúl Este vehículo Ah vale Vale Si quieres Esto lo puedes Fiar Esto Puedes poner Hasta blindaje O normal Esto Hombre Este es el blindado Yo creo Espera un momento Marcos Por casualidad No será Del securo Ser ¿No? Un momento Chicos No Por casualidad No será del securo Ser ¿No? Por casualidad ¿No? No lo he puesto en el seguro Vale No pues Vale mañana KDJ Vale ya está chicos A ver y Vale ok Me la vas a robar ¿Qué vas a hacer con mi coche? Robármela No creo que pueda eh No creo que no puedo El contrato de la prisión Premio Pues 800 DRP Perfecto amigos Vamos a entrarnos al taller Y ojo Porque Antes de seleccionar El siguiente contrato Amigos Tengo Que daros Una exclusión Tengo que daros Una buenísima noticia Así que Es una exclusión En este caso Y ojo Porque lo primero Que voy a hacer amigos Es pillarme Lo que sería Pues Todos los Suministros Todos los aperitivos ¿Vale? Y amigos Tengo una buenísima noticia Que daros Y amigos Y ojo Porque Estáis viendo Este coche ¿No? Y ojo amigos Porque hoy Me ha pasado Lo siguiente Y es que hoy Hoy Sábado 27 de marzo He ido A tirar De la ruleta Diaria Y amigos Me ha tocado El cuarto coche Del casino Ojito ¿Y cuál me ha tocado? Pues este es el coche Que me ha tocado Que es el Pegasi Torero En la vida real amigos Es el Lamborghini Countach Ojito Me ha tocado Ni más ni menos Que el Lamborghini Countach Y ojito Porque el precio Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Hasta en primicia Y todo Porque bueno Este coche Solamente se puede encontrar En Legendary Motorsport Y os lo voy a enseñar Rápidamente ¿Vale? Antes de iniciar Antes de elegir El siguiente Antes de elegir El siguiente contrato Y voy a ver Aquí está Pegasi Torero Parte de tráfico De armas Y ojito ¿Cuánto cuesta El Pegasi Torero? Pues cuesta amigos Ni más ni menos Que 998 mil dólares Casi un millón Cuesta el Pegasi Torero Pero ojo La verdad Que es un buen coche Pegasi Torero Y la verdad Que ya me viene Bueno Me viene con el Con el localizador Y con el seguro A todo riesgo Y ya solamente Tendría que ponerle amigos Pues La matrícula Más el Clash En este caso Y ojo Porque este es el nuevo coche Que tengo Y Probablemente Y ojo Porque no sé Tengo aquí el Bueno el Growler Claro El Growler Lo he utilizado ahora mismo Claro Es verdad Vale pues Voy a metérmelo aquí Me lo voy a almacenar Y ahora se supone Que el Growler Vuelva a estar En su casa Que es Dentro del taller Y bueno pues Este sería el cuarto coche Ya que me ha tocado El casino El primero fue El primer coche Que me tocó Del casino Fue El Lampadati Casco El segundo coche Que me tocó Amigos Fue El Pfister Growler El tercer coche Que me tocó Fue El de Clash Drift Tampa Y ahora amigos El cuarto coche Es el Pegasi Torero Que es uno de los coches Que ella le quería No es que le quería No es que le quería tenerle Pero ojo Porque me he hecho Uno de los trucazos Más buenos Y me ha funcionado A la primera Y esto se puede hacer Con los demás coches Y tal Y ojo Pues voy a ingresarme Lo primero El dinero que tengo Que me han dado Pues 23.000 No espérate 237.500 dólares Y sabéis que significa eso Amigos Pues que voy a llegar Ahora mismo Lo ingreso Y voy a llegar Pum A 12.135.163 dólares 12 millones Y bueno La verdad que necesito más Para comprarme amigos Las instalaciones La agencia Perdón Las instalaciones La oficina Y el Cosatka Que los necesito Bueno Nuevos contratos Ojo Bueno tenemos Dos nuevos contratos David Cuidado Dos nuevos contratos Otra me pone El contrato de la prisión Que sería el primero Otra vez Cuarto contrato Tenemos dos contratos Para elegir solamente El golpe de las ECU Amigos Que es Asalta un tren de mercancía Y roba los prototipos De las unidades De control de motor ECU Que transporta Y luego El segundo contrato Sería El acuerdo de la agencia Consigue que un traficante Detenido Que bueno Consigue que un traficante Detenido En nuevas instalaciones De la IAA Te dé La ubicación De una receta De narcóticos Robada Yo creo que el cuarto Contrato Va a ser Es que el acuerdo De la agencia Ya lo hicimos amigos Y bueno Hicimos el golpe En este caso Pero yo creo Que el cuarto golpe Va a ser Pues creo que El acuerdo de la agencia David Yo creo Es un buen golpe Te acuerdas ¿No? El acuerdo de la agencia Si Lo hacemos ¿No? Entonces Yo mañana no puedo Bueno Pero Vas a hacerlo Tú también Bueno Cuando no puedas Pero harás el golpe Yo creo Como ya te lo sabes Y todo eso Pues bueno Amigos Pues No me acuerdo Pero bueno Vale En este caso Es que Te acuerdas Que un traficante Que estaba detenido En las instalaciones Te acuerdas Que tenemos que hacer La visión preparatoria De la Del acuerdo Pues vale Bueno amigos Pues cuarto contrato Que vamos a escoger Va a ser El acuerdo De la agencia Así que lo vamos a elegirlo Ya Y luego si escogerlo Pues ya A mi me gusta Del golpe Del tren Seguro que quieres Aceptar El acuerdo De la agencia Si Atención Nuestra misión De hoy Es hacer justicia Un traficante Se cree Que puede tomar A mi hombre Por tonto Kenny Me dio para venderle Una fórmula de cristal Vapeado A los madrazo Y luego El cabrón Fue Y se la vendió A la EIA Ya sabemos Que son el mayor Vendedor de la ciudad Y ahora van a tener Que luchar Por su territorio Como todos El traficante Está escondido En su edificio Vamos a colarnos Ahí Y enseñarle A cumplir Con su palabra Presionamos Al cabrón Hasta que nos diga Donde está la receta Se la llevamos Al comprador Y cobramos Ya está Pero lo primero Es encontrar la forma De entrar En la base Igual nos toca Usar el metro Vale amigos Tenemos ya El acuerdo De la agencia Así que la primera Misión preparatoria Que tenemos amigos Es entrada Encuentra como acceder A las instalaciones De la EIA Debajo de su Cuartel General De los Santos Y luego amigos Tenemos que hacer La segunda misión preparatoria Que es pase de seguridad Para acceder a las instalaciones Consigue un pase de seguridad De un agente corrupto De un agente corrupto De la EIA La tenemos bloqueada Y por último amigos Sería el asalto Encuentra al traficante En las instalaciones De la EIA Busca la receta Y llévasela Al cliente Y como pago amigos Nos dan 182.000 dólares Así que es un buen precio Es un buen esto Y bueno amigos Pues ojito Porque vamos a dar Por finalizado Hemos asentado Ya en este caso Ya estoy aquí Asentado Creo que faltaría David Pero bueno David en este caso Se queda aquí En el chat Hablando Bueno amigos Pues vamos a dar Por finalizado El octavo capítulo De la serie De las misiones Del taller Que espero que lo Rebetéis A muchos Likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy hemos hecho El contrato de la prisión Que en este caso Amigos Hemos hecho Ya el golpe En el cual Nos hemos dirigido A la prisión De Bolinbroke En el cual Teníamos que asesinar A cuatro objetivos En el cual Amigos A los cuatro objetivos Nos lo hemos matado Nos lo hemos matado Nos lo hemos matado Nosotros en este caso Me lo he matado yo En este caso Y bueno Aunque me ha costado He muerto en este caso Pero me la he jugado Con una sola vida Bueno Con una vida Y el pelle En este caso Y luego Hemos tenido que rescatar A Lail D Que se encontraba De camino Al aeropuerto Que en este caso Era Se encontraba ya Dentro del hangar De Devin Weston Si mal no me acuerdo Y estaba atrapado En el autobús De la prisión En este caso Le hemos tenido que Rescatar a Lail D En este caso Nos hemos llevado al autobús Y nos hemos escondido En el túnel del metro Porque es un buen escondite Que yo tengo Cuando yo Cuando hago yo una misión Y más un golpe Y más cuando viene la policía Pues es cuando yo Me suelo meterme Dentro del túnel Del metro Nos hemos escondido Dentro del túnel del metro Hasta que al final La poli Nos ha dejado de perseguir Y ya le hemos llevado Y ya le hemos llevado Bueno en este caso A Lail D Al punto de entrega En este caso Y ya amigos Pues nos hemos dirigido Aquí al taller Y os he enseñado amigos El cuarto coche Que me ha tocado Del casino Que es el Pegasi Torero Que la vida real amigos Es el Lamborghini Countess Y ojo con el precio Porque os he enseñado Del precio Y cuesta Ni más ni menos Que 998 mil dólares Ojito Casi un millón Cuesta el coche Casi el de clase Drift Tapa Casi me costó Casi Casi cuesta un millón También me paso lo mismo Os enseño el precio igual Y bueno pues amigos Pues en este caso Os lo he enseñado Y hemos escogido El cuarto contrato Que en este caso Va a ser El acuerdo de la agencia En el cual Tenemos que rescatar A un traficante Del edificio De la IAA En este caso Y tenemos que interrogarle Y decirle Donde está una cosa Y tal Pero esto amigos Lo veréis Mañana Domingo 27 de marzo En el noveno capítulo De la serie De las misiones de taller En el cual amigos Haremos Las misiones preparatorias De la agencia Y doy las gracias A mis amigos Spidergueri Que os dejaré Su canal Tanto en la descripción Como en los comentarios Y a mi gran amigo El maestro Seri Marcos Por ayudarme Y por acompañarme Una vez más Y que Tengo que decir Una cosa ¿Por qué? No queréis decir La gente Que el bus En la vida real Existe en los Estados Unidos Bueno si La vida real Amigos El autobús de la prisión Existe en la vida real Para que lo sepáis Y todo eso Y bueno Aunque bueno Es un auto escolar Bueno si Es un autobús escolar Si Si se nos tenemos Es un auto escolar Pero también De la prisión Bueno amigos Vamos a dar Por finalizado El octavo capítulo De la serie De las misiones Del taller En el cual amigos Haremos las misiones Preparatorias Del contrato De la agencia Y adiós Adiós El segundo De las misiones De las misiones Gracias.